Sufri por ti Y te dejé de amar Mi alma está herida Y en soledad Pues hoy comprendí Que no eras leal Que suelto la rienda Que seas muy feliz Sé de ti Que bebes, que sufres, no duermes Que lloras buscándome a mí Sé de ti Que extrañas mis besos La vida te duele sin mí Sé de ti Que bebes, que sufres, no duermes Que lloras buscándome a mí Sé de ti Que extrañas mis besos La vida te duele sin mí Sufri por ti Y te dejé de amar Mi alma está herida Y en soledad Pues hoy comprendí Que no eras leal Te suelto la rienda Que seas muy feliz Que seas muy feliz Sé de ti Que bebes, que sufres, no duermes Que lloras buscándome a mí Sé de ti Que extrañas mis besos Que extrañas mis besos La vida te duele sin mí Sé de ti Que bebes, que sufres, no duermes Que lloras buscándome a mí Sé de ti Que extrañas mis besos La vida te duele sin mí Música Música Sé de ti Que bebes, que sufres, no duermes Que lloras buscándome a mí Sé de ti Que extrañas mis besos La vida te duele sin mí Sé de ti Que bebes, que sufres, no duermes Que lloras buscándome a mí Sé de ti Que extrañas mis besos La vida te duele sin mí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo